¿Qué es eso Dios mío? Un cuarto secreto en la casa de los escandalosos Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos Y también te recomiendo que actives la campana Para que te notifique cada vez que suba un nuevo video Hola lobos y lobitas Les doy la bienvenida a este nuevo video El día de hoy amigos como lo están viendo aquí en el título Hoy vamos a encontrar la super casa bunker de los osos escandalosos Espero que les guste muchísimo amigos Ya que fue el video con temática que más votos tuvo Y ahora el momento de que tú comentes Que otra casa bunker de alguna caricatura que ustedes quieran Quiere que haga en el siguiente video Y ahora mismo amigos está apareciendo la película secreta con emojis Para que la descifres Si sabes cuál es la comente si puedas aparecer en el video Como los siguientes cracks Sin más que decir amigos Vamos a dejar un pequeño reto de 5000 likes Para poder traer así más videos re épicos Así que bueno contamos 5 segundos Para que dejes un like, te suscribas Y comentes que otra caricatura quieren que hagamos aquí en Minecraft Así que contamos 5 segundos 1, 2, 3, 4 y 5 Perfecto ya comentaste, ya dejas tu like y ya te suscribiste Ahora sí que sí podemos comenzar con este épico videote No puede ser, ya me estoy quedando sin comida No puede ser posible Uy, mira Uy, genial Encontramos una super aldea con comida para poder comer Uy sí, uy sí, uy sí Voy a tomar las patatas porque si no Que me muero Y pues no queremos eso, ¿verdad? Voy a agarrar un poquito más de patatas Espero que no les moleste aquí a los aldeanos Se las voy a replantar para que vean que soy bueno Ahí voy a poner acá igual sus patitas Quequete Y a ver vamos a explorar Ya que tenemos aquí esta aldea Vamos a explorarla Para ver que encontramos Porque igual acuérdense que en las aldeas Hay este Pues cofres de que tienen sus diamantitos Sus picos No sé, cosas secretas por ahí Entonces bueno vamos a ver esta Esta épicamente vacía Y a ver esta que tenemos por acá Esta pues vacía Y tenemos dos aldeanos, ¿eh? Creo que están haciendo un aldeanito Bueno, no los molestamos Y acá arriba, ¿qué más tenemos? Pues nada Miren, ¿eh? Esta generación de aldea Está muy extraña Está como por la parte Pues de arriba Y miren, aquí tenemos Una herrería ¡Oh my god! Tenemos obsidiana Para hacer el portal Al end Miren, yo llevo esta armadura De caballito Y pues, ¿qué más? A ver, vamos a pasarnos por acá Y tenemos que ir a esa casa Que está súper alta Vamos, tenemos que escalar todo esto ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Pum! 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 La escalamos Nos venimos por acá Y a ver, yo creo que vamos a ir Hasta esta pequeña casa Que está un poco más alta Vamos a venir por aquí Que dale Encontramos un pequeño tesoro, ¿eh? Se ve muy, muy bonito, ¿eh? Eh, mira Hola, aldeanito ¿Cómo estás? A ver, tú que me intercambias Oh, mira Hilo por esmeralda Está súper bien este tradeo Ven, aquí tenemos un cofre ¡Ay, Dios mío! Tenemos espada Diamantito Más pan Eh, yo creo que voy a comer pan por ahora, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Dios! Amigos, hay algo abajo del cofre Voy a tapar aquí para que no vean los aldeanos ¿Qué tal? Y, mira, ellos están en sus cosas Platicando sobre qué encantamiento van a hacer No sé, la verdad Vamos a quitar el cofre Y... Un, dos, tres, dos, uno ¡Y... ¡Praaa! ¡Ooooh! ¡Dios mío! Estoy por debajo del agua ¡Corre, corre! ¡Sube, perro! ¡Sube, que vas a morir! ¡Sube! ¡Uf! ¡Corre, corre, Alan! ¡Corre, que te vas a ahogar! ¡Uf! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Amigos! Ahora sí Eh, pues mira Salimos en este pequeño laguito Súper raro Con varios pulpos, ¿eh? Pero vean Acá hay un bosque Se ve muy bonito Y vamos a explorar A ver dónde salimos Porque ese estaba Esa entrada estaba muy, muy sospechosa Estaba muy rarita Tenemos que explorar estas Pues estas tierras Que la verdad No sé qué pueda encontrarme de este lado ¿Eh? ¡Uy! ¿Es una ciudad? ¡Es una ciudad, amigos! ¡No puede ser, eh! A ver, vamos a pasar por acá A rodear esto Para ver qué podemos encontrar ¿Qué tal encontramos la casa de Obama? Vean, esta casa está muy bonita, eh Está muy chula De este lado, pues tenemos Más épicas casas Que ahorita vamos a verlas Pero me llamó muchísimo la atención Esta, amigos Esta casa Que yo sé De quién es, amigos Ustedes No sé si ustedes vean La serie De los escandalosos Pero esta casa Se me hace Muy familiar A la de ellos, eh Yo creo que sí, eh Yo creo que sí La de ellos Vamos a ver qué tenemos por acá Vean, son unos botes De basura Eh, sus ventanitas O esa cosa Para el basquetbol A ver, vamos a entrar, eh O sea, no hay puerta No hay puerta Eso quiere decir que A lo mejor ahí no hay nadie, eh Vean ¡Oh, Dios! Pero está súper bien decorado Mira, aquí tenemos el sofá ¿Me puedo sentar? ¡Oh, sí! Mira, mamá ¡Mamá! ¡Estoy en el sillón de los escandalosos! ¡Oh, guau! Esto está Muy, muy Épico Vean, aquí tenemos más cuadros Tenemos otra silla Que sí me puedo sentar Y no sé, está muy épico A ver, de este lado Tenemos, ¿qué más? ¡Uy! Tenemos tres sillas, eh Mira, esta es la silla De este panda De polar Y de pardo Creo Es creo que sí, ¿no? Porque pardo es café Pero ese es silla naranja Yo creo que es la de él A ver, vamos a pasar de este lado, eh Vamos a pasar de este lado ¡Oh! ¡Dios mío, amigos! ¡Esta panda! ¡Esta panda! Ahorita vamos a hablar con él Ahorita vamos a hablar con él Vamos a ver qué tenemos Aquí tenemos un buen de galletas, amigos Tenemos la cocina de polar Como ustedes sabrán A polar le encanta cocinar Entonces, bueno Vamos a ver qué nos puede decir Aquí el panda Como pueden ver Está más grande que yo, amigos Yo soy muy pequeñito Y él está enorme A comparación de mí Bueno, vamos a darle click A ver qué nos dice Dice ¡Hola, Alan! Me alegra mucho que estés por acá ¡Oh, my God! Pues yo le voy a responder Eh, no me hables No necesito, voy a ponerle Es un honor conocerte, panda Y dice Igual es un honor, Alan Soy tu fan de tus decoraciones ¡Oh, my God! ¿En serio? ¿Quién te puso te odio? ¿What? ¿Quién puso te odio? Bueno, yo digo ¡Oh, my God! ¿En serio? Sí, y aprovechando Que estás por acá Quería pedirte Un enorme favor ¡Oh, my God! Amigos, ¿tenemos tiempo? ¿O no tenemos tiempo? Yo digo que sí, ¿no? Hay que ponerle Sí, dime ¿En qué te puedo ayudar? Dice Resulta que Polar Cumple años el día de hoy Y quiere como regalo Una cocina nueva Ya que como viste La cocina que tenemos Está viejita Aprovechando que eres Súper buen decorador Te quería pedir la ayuda En que si podías Remodelar nuestra cocina Para el regalo de Polar ¡Oh, my God! Amigos, ¿ustedes qué dicen? ¿Le ayudamos? ¿O le cobramos 10 dólares? Yo digo que gratis, ¿no? Hay que ayudarle Y dice Genial, muchas gracias En serio Busca a Pardo en su cuarto Y él te dirá ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Oh, my God! Pues iremos a buscarlo ¿No? Hay que darle aquí ¡Oh! Perfecto Dice Panda ya no dice nada Vamos a decirle Adiós Y pues ahorita regresamos Panda Vamos a buscar a Pardo Aquí en su cuarto Yo creo que está por acá atrás Porque acá no hemos venido, amigos Acá no hemos venido Aquí está pues la sala de recibimiento Por allá está la cocina Que por cierto No la vimos tan bien Como pueden ver Está muy viejita Aquí tiene sus cuadros de comida Acá sus libros de recetas Y está muy épico, ¿eh? Por acá, mira Tenemos un reloj Un par de comida Y está muy bonita esta casa Acuérdense que vive en una cueva Entonces, pues bueno Ah, mira Este es el cuarto de este panda Miren, aquí tiene sus super cómics Que tanto es que le gustan Y pues acá tenemos su lamparita Un buró ahí bien recolino Y a ver Vamos a ver si está por acá el pardo ¡Sí, mira! Aquí está el pardo, amigos ¡Oh, my God! Ahorita hay que hablar con él Primero hay que darle un pequeño vistazo A su habitación Como pueden ver Aquí tiene un buen de dulces Por acá tiene Pues creo que es un queso, ¿no? O una pizza ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es un queso Por acá tenemos una pelota de básquetbol Y su PC Gamer Aquí es donde hace todos sus negocios Acá de ¡Ay, estoy viendo esto! Y pues mira Acá tenemos más cubos Su camita Está muy padre Hay que ver qué nos dice aquí El super pardo Dice ¡Hola, Alan! ¡Qué emoción conocerte! Panda ya te comentó Sobre la sorpresa polar Pues si no Ya nos comentó Hay que ponerle Sí, ya me comentó Dice Genial Polar es muy fan De una tienda De muebles Y su sueño es tener Una cocina De esa mueblería Ahí comprarás la cocina Y todo lo que necesites Para remodelarla ¡Oh my god! Le pongo que me parece genial Que hay que ayudarlo Dice Vamos a la ciudad A la tienda de muebles Y ahí compras todo Todo, todo Pero antes Dame galletitas Que tengo hambre Vale Pues hay que darle Unas galletitas Hay que ponerle ¡Qué emoción! Y pues nada amigos Vamos para la cocina Por unas épicas galletitas Porque él tiene hambre Amigos Yo solamente tengo pan Tengo papas Y una manzana Pero él quiere galletitas Hay que agarrarle Yo creo que Pues todas amigos Hay que agarrar todas las galletas Y así nos sobra Pues ya las regresamos a su cofre Vamos a regresar Con el épico pardo Y pues mira Ya se paró Lo bueno es que ya está Ya está arriba Ya está levantado Vamos a darle A ver cuántas quiere Quiere siete galletas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Perfecto Y ahora sí Vámonos pardo Pues vámonos para la tienda ¿No? Vente, sígueme crack Vamos para la tienda Según yo Este Pues estaba viendo unos carteles Por ahí Que decía que había una tienda cerca Yo creo que tenemos que ir por ahí Pero mira Está lloviendo Está lloviendo pardo ¿Qué dices? Agarramos una sombrilla O pues Nos sentamos Y esperamos A que se quite la lluvia Yo creo que nos sentamos No hay que sentarnos Hay que esperar A que se quite la lluvia Pardo Creo que ya paró la lluvia Vente vamos a Pues primero que agarramos Una sombrilla ¿No? ¿Qué tal? Y otra vez nos cae la lluvia Miren ya se paró la lluvia Y pues vamos pardo Yo digo que por acá De estar las tiendas Ahora que como Pues por lógica Las casas están Un poco afuera De las tiendas grandes Entonces yo creo Que si seguimos las casas Podemos Este Encontrar la tienda De muebles ¿Eh? Por acá yo digo que de estar Mira este vecindario pardo Está muy lindo ¿Eh? ¿Cómo es que llegaron hasta acá? Porque ustedes antes vivían En una caja Entonces tienen una cueva Muy bonita La verdad Ya la decoraron muy bien Solamente que la cocina Si está como un poco viejita Ya les hace falta Remodelarla Yo digo que por acá Esta es la épica tienda Para que ustedes puedan Remodelar Su bonita cocina ¿Eh? Mira aquí ya tenemos La parada del bus Y pues ya Yo digo que es por acá Ven Corre Corre pardo Corre Si mira pardo Efectivamente Aquí tenemos la tienda De muebles Oh my god La tienda de muebles Marca P Marca P Quien sabe que significa P Pero bueno pues no Hay que entrar a la tienda Vamos a ver si podemos encontrar Alguna cocina Que nos guste Para ponérsela A la cocina de polar Ya que eres el que más cocina En la casa Vean aquí tenemos La épica tienda Pues de muebles Aquí tenemos La zona de sillones ¿Eh? Esta zona de sillones Está muy bonita Mira aquí panda Aquí está tu tío Oh my god Es un oso No veas eso pardo Vente 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 pardo Acá tenemos Este Pues un sillón muy bonito Este parece como un alombriz Y vean Acá están las cocinas Pero Están muy chiquitas Yo digo que hay que comprar Varias cosas Mira de aquí yo digo Que me gustaría agarrar La estufa Esta cosa que tenemos Por arriba de la estufa Estos mueblecitos Esta me gusta Que no está tan completa Le falta el refri Mira acá tenemos Todo Pero sabes que nos falta Aquí pardo Nos falta La estufa Aquí no tienen estufa Estos cracks Y eso yo creo que es Lo más importante De una casa Que tenga Pues obviamente Su estufa Y esta no me gusta Esta no me gusta Porque no tiene estufa A ver Esta yo creo que Es la más completa Mira tiene de que Su refri Pardo ¿Dónde estás? Pardo Ahí estás aquí crack Aquí está su refri Tenemos esta cosa Que igual sale agua Mira está muy bien Pardo Sale agua en su llave Acá tenemos su estufa Unos muebles Mira se puede guardar Hasta tus galletitas Aquí podemos guardar Tus galletas Pardo ¿Qué más tenemos? Mira tenemos el frutero Yo digo que esta Es la cocina Que más me ha gustado Pero sabes que Este Ahora que lo pienso No hemos visto a Polar Ahorita lo vamos a buscar Y por acá Pardo Tenemos la zona De las camas Que igual siento Que les hace falta Una remodelación De camas No sé ustedes Pero vean acá Como puedes ver Tienes puestos juguetes Mira si nos compramos Uno de estos Para la cocina ¿Crees que estaría bien pardo? No sé la verdad Pero bueno Yo digo que sí Hay que llevarnos Esta cocina Que tenemos por acá Que es la más completa Vamos a comprarla Y nos vamos para la casa ¿Vale? Listo pardo Ya he comprado Nuestras piezas Para hacer La épica cocina Como puedes ver Pues ya agarré varias cosas Igual me dieron Cosas de decoración Como me dieron fruteros Me dieron El tostador El salero Y la pimienta Y pues bueno Yo digo que nos vamos A la casa Y comenzamos ¿No pardo? Vámonos Pardo Por fin hemos llegado A casita Ahora sí podemos Dar la sorpresa A polar Pero antes Mira ven Ven Métete a la casa Y este Y vamos a dejarte Por acá ¿Vale? Por aquí que dejarte Para que yo vaya A buscar a polar Y esté pues seguro De que no vaya a venir A la casa ¿Vale? Tú quédate aquí Esperando Y pues ahorita Regreso ¿Vale? Voy rápidamente A buscar a pardo Digo a polar Que yo creo que debe estar Por acá atrás de la casa ¿Eh? Porque polar siempre es como Muy este Muy solitario Muy callado Muy raro Entonces bueno Hay que ver si está Por acá atrás Mira pues aquí está Justo Ahí está A ver vamos a ver Que está haciendo Dice polar Está meditando Hay que dejarle Hay que ponerle Vale No hay que Tremendo polar ¿Eh? Dice que sigue meditando Pues hay que dejarlo aquí Está meditando Yo digo que va a tardar Tenemos justo El tiempo Para poder Remodelar Su épica cocina ¿Eh? Vale pardo Pues mira Tú quédate aquí En la casa Yo mientras voy acá Y pues mira Lo bueno que traje Herramientas ¿Eh? Traje herramientas Voy a quitarte Todas estas cosas Que ya Yo digo que ya No les van a gustar ¿Eh? Porque ya están Muy viejitas ¿Eh? Lo bueno que quitamos Todas las cosas del cofre Y así ya no nos Se van a perder Se van a caer al piso ¿Vale? Mira yo digo Yo digo que voy a quitar Todo esto ¿Eh? Con el Con el pico Vamos a quitar el horno Y vamos a decorarte Tu cocina Yo digo que mira Por aquí Vamos a colocarte Lo que viene siendo Tu estufa ¿Ok? Después ponemos Un mueble Otro mueble Eh Aquí para lavar Tus platos Ahí está Perfecto Y saben que me faltó Ah no aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El este de la estufa ¿Eh? Lo bueno que lo traje Porque no quería volver A ir a la tienda Eh A ver que más tenemos Mira tenemos este Que es el que va por arriba De la estufa Yo digo que por ahí Yo digo que más abajo ¿No? Hay que ponerlo un poquito Más abajo Por aquí está Más que perfecto Y aquí lo vamos a rodear Todo esto Con muebles Con muebles Porque ustedes Son bien dragones Y pues mira Más que perfecto Aquí tienen todo su espacio Para su cocina En la El refri yo digo que lo voy a poner Por acá ¿Eh? Porque acuérdense que polar Pues le encanta Meterse al refri ¿Eh? Porque como esto es un uso polar Pues entonces Pues le encanta A ver esto que es Son cajones con Ah es un mueble de cajón Ok mira Hay que quitar este Ponemos este Y esto es igual ¿Eh? Yo digo que estos Que estoy quitando Los voy a ocupar Pero para ponerlos En el centro Como si fuera Una pequeña mesita Mira hay que poner Yo digo que Ah no sé Aquí ya tienen su mesa Pues mira Si las vamos a remodelar Vamos a quitar esta ¿Y las sillas dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las sillas crack? Pues no sé crack Si quedaron sin sillas La verdad no sé Dónde se le hayan No sé dónde hayan De llegado esas sillas Pero vean Van a quedar Más Más bonitos Con esto Vean 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 Voy a quitar este Este Y este Y pues no tienen sillas Ya se desaparecieron Sus sillas Quien sabe para dónde se fueron Vamos a poner aquí Sus decoraciones Mira ya que tenemos Acá el lavaplatos Lo vamos a colocar Por aquí A ver Ahí se puede agachar Mira aquí lo dejamos Justo Mira aquí tienen sus copas Tienen sus platos Está muy bien A ver qué más tenemos Esto Mira el saldero Lo colocamos Por aquí Agachándonos El tostador De este lado Si, 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 si Y por acá Para cortar las zanahorias Es una cocina Muy completa Ella tiene una cocina Bien épica Que la verdad Me está gustando muchísimo Estos cuadros Yo digo que los vamos a ordenar Porque si están Súper Desordenados Están muy mal Ordenados Aquí estamos Tenemos este Este igual Otras se las voy a poner nuevamente No se preocupen ustedes Que yo Se los pongo A ver Aquí Los colocamos aquí Ay pero que me faltó este Oye pero este queso está chueco ¿No? Porque normalmente Las cosas están como Inclinadas hacia el otro lado Y esta no eh Se ve muy sospechosa A ver Uy Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Dios mío Un cuarto secreto En la casa De los escandalosos A ver Hay que meternos Por acá A ver que podemos encontrar Amigos Creo que este es el hábitat De polar Si 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 Porque vean Aquí tiene el refri Aquí tiene como un Un muñequito Un poco Pues este No se Del polo norte No se la verdad Vean aquí tenemos su cama Tenemos esto Amigos Y tenemos otra entrada secreta Amigos Oh my god ¿Qué está pasando En esta casa? Yo digo Que entremos A este A este pequeño cuarto Si este video Llega a 10 mil likes ¿Vale? Si este video Llega a 10 mil likes Vamos a entrar A esta habitación ¿Vale? Así que bueno Hay que dejarla por ahí Secretita Para que polar Vea que no la hemos abierto Vamos a dejar esto cerrado Como estaba Y hay que dejarlo ahí amigos Si llegamos al reto De 10 mil likes Pues Abrimos Y nos metemos A ese Épico Épico Epicardo Cuarto secreto Que la verdad No se que vaya a poder Ocultar por ahí El polar Ustedes comenten Que creen Que vaya a ocultar Polar En ese Cuarto secreto Y vean Ya estoy acabando De decorar Esta cocina Que quedó Muy bonita Vean Aquí ya está Este panda Comiendo verduras Y frutas Por ahí El pardo Sigue viendo La estufa Está impactadísimo Con la estufa Y bueno amigos Pues ahora si Yo digo Que me voy Me voy De este De su casa Porque si no Va a llegar Este Este polar Y va a decir Que yo hice todo Mejor Ustedes Lo ven Le dicen Que ya tiene Ah mira Aquí tenemos la mesa Le dicen Que ya tienen Su cocina Le tapan los ojos Y le dan la sorpresa Y ahí me contarán Que les dijo ¿Vale? Así que bueno amigos Nos vemos Y vámonos Yo digo Que para El laguito Donde amanecí Porque la verdad No se como regresar a casa Pero bueno amigos Un gusto conocerlos Pardo Un gusto conocerte Panda Ahí me despides De tu hermano Super polar Y le dices Que esta cocina Se la doy Con mucho Cariño ¿Vale? Así que bueno Yo me voy de aquí Me salgo Por cierto Muy épica casa La hicieron muy bien ¿Cómo se ve la casa Desde aquí afuera? Oh my god Se ve Muy épica Esta cocina ¿Vale amigos? Pues ya me voy Adiós Cuídense Bye 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 bye